¿Juega o no juega el clásico? No, no sé, la verdad no sé, gracias a Dios estoy a disposición, pero esperando lo que él puede decir. ¿Qué falta ha hecho, no? No, uno como jugador siempre quiere estar y siempre uno, cada partido, quiere a lo mejor. Por ahí, eso que los que van a todo lo han hecho bien, pero uno sabiendo que puede aportar mucho más también. ¿Qué siente usted en la tribuna, en el camerino, donde sea, cuando ve la pelota quieta y no está usted? No, obviamente, por ahí cuando uno juega no quedan muchas, pero cuando uno juega ahí sí quedan, pero bueno, son cosas, circunstancias del partido, pienso que uno obviamente quisiera estar ahí para poder cobrar y Dios mío ante uno marcar, pero bueno, son cosas que pasan, esperemos en el clásico poder estar y poder marcar. Juan, ¿cuál es el verdadero América? Es que el partido ante el Once Caldas es un ejemplo claro, el primer tiempo casi perfecto y en el segundo se vio jugar al rival y han pasado en varios partidos. América, por ejemplo, tuvo una tarde espectacular ante la equidad, se le ganó al Junior, el clásico fue muy bueno, pero lo termina perdiendo. Pero hay partidos ante Jaguares, Millonarios, Willa, que lo deja uno como preguntando qué pasa con América. Sí, uno como jugador también se pregunta porque uno se prepara para siempre estar bien, para hacer las cosas bien en el terreno de juego. Pero pienso que por ahí es más de concientizarnos de que los partidos hay que jugarlos como finales, como los últimos partidos los hemos jugado. Por ahí hemos fallado en que hemos regalado un tiempo, por ahí solo que estamos fallando, pero que este grupo es un grupo maduro y tiene que saber lo que está fallando para no cometerlo más. Estando en los ocho y muy cerca, vería yo de la clasificación, si se sigue jugando bien y ganando, ¿se mira más arriba, la tabla arriba o se mira el descenso también? Nosotros desde que iniciamos la pretemporada pensamos en clasificarnos en los ocho y pelearon allá a las finales. Eso que son un grupo que está pensando en el descenso. Sabiendo que si hacemos buenos resultados y mantenernos ahí dentro de los ocho, obviamente nos vamos alejando de esa tabla del descenso. ¿Ha sido generosa la tabla de posiciones para la América? Sí, la verdad sí. Hemos regalado puntos y por ahí hemos mantenido cerca del tercero. Es una tabla que está bastante apretada, el que pierde sale, el que gana entra, entonces nosotros tenemos que mantener la regularidad de seguir sumando a tres, esperando seguir con la racha el día miércoles. Y la última, son cuatro clásicos que usted ha estado presente en los últimos, después América Cali, donde América no ha ganado y ha jugado bien. En Palma Seca perdió 2-1 los dos y jugó bien. Y en el Pascual termina empatando uno en Copa 1-1 y el 3-3 y uno dice, América puede hacer más para ganarlo, ¿es ahora o nunca este por liga? Sí, sí, nosotros somos conscientes de eso y que hemos hecho un excelente partido en los clásicos y lastimosamente nos muevo con la mano vacía, como decimos. El esfuerzo que hemos hecho ha sido inmenso, ya somos conscientes de que en este partido no podemos cometer los mismos errores y estar concentrados los 90 minutos, sabiendo que haciendo lo que venimos haciendo en los partidos con Once Calas, segundo tiempo con el Cali, que fue excelente, seguramente vamos a ganar. ¡Gracias!